¡Vamos! Adiós. Adiós. ¡Vamos! Vamos, tío. Nos vamos, tío. Nos vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No caigo en tu juego! ¡No juegues conmigo! ¡Están bien! ¡Vamos, vamos, fuertes! Para la niña, para la niña. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Revolucionando problemas, dame alguna respuesta. Lo que yo en tu cuello no juegues conmigo. ¡Dale, dale! Revolucionando problemas, dame alguna respuesta.